Abandonamos la costa y nos dirigimos al este al encuentro de la cultura chachapoyas. Poco a poco los valles se van cubriendo de vegetación. Estos indios blancos, como también se les ha llamado, vivían en lugares caóticos. Podemos ver las antiguas murallas de sus poblados en riscos y acantilados de acceso imposible. Sin duda Cuelap es la ciudad más sorprendente de los chachapoyas. Situada a tres mil metros de altura era una fortaleza inexpugnable, la ciudadela de las nubes. Las murallas tienen una longitud de 600 metros y entre 10 y 20 metros de altura. Está construida con bloques de piedra caliza de hasta tres toneladas de peso. Cuelap es de forma rectangular. Uno de sus lados se asoma a un abismo de cerca de mil metros de altura. El conjunto tiene una extensión total de 60 mil metros cuadrados. Las entradas están construidas en angostos desniveles en forma de embudo, estrechándose poco a poco hasta no permitir el paso de más de una persona. Los señores del abismo fueron conquistados por los incas en 1470, pero sus hordas guerreras no lograron entrar en Cuelap por la fuerza de las armas. Tupac Yupanqui cortó los suministros de alimentos y agua y tras un asedio de meses los chachapoyas tuvieron que rendirse. En el interior de las murallas hay una auténtica ciudad con 420 casas de planta circular que estaban rematadas por techos de paja cónicos y puntiagudos. En la construcción de Cuelap se emplearon 25 millones de metros cúbicos de bloques de piedra, el triple que para levantar la pirámide de Keops en Egipto. No se sabe con certeza cuándo se construyó. Hay autores que la datan en el 900 de nuestra era. Pero, ¿cómo pudieron realizar esa colosal obra con los medios que se supone tenían en aquella época? De momento, eso es un misterio más de los que guarda celosamente el Perú. Las excavaciones arqueológicas que se están realizando todavía no han descifrado el enigma de esta extraña civilización de las alturas, pero los trabajos no cesan. El estudio de los cadáveres que encuentran y de la cerámica será determinante para poder entender a los chachapoyas. Una de las primeras descripciones que tenemos de ellos se la debemos al cronista de las Indias Cieza de León, que se queda admirado porque eran los más blancos y agraciados de cuantos había visto. Algunos investigadores afirman que estos indios blancos tenían un origen europeo, por la presencia de evidencias culturales del viejo continente en los vestigios encontrados hasta ahora en la selva. Estas arriesgadas teorías cuestionan la historia oficial, puesto que sitúan la llegada a América de algún grupo europeo en fechas anteriores a la de Colón. Atravesando pampas y zonas de exuberante vegetación se llega a los enclaves más escondidos de los chachapoyas, como la Laguna de los Cóndores, Carajía o la Petaca en el valle de Lutcubamba, el acantilado donde viven los muertos. En la montaña sagrada de la Petaca hay más de 100 chulpas funerarias donde depositaban a sus muertos momificados. No se sabe cómo pudieron construirlas en estas paredes, a veces incluso contraplomadas. Se supone que dispondrían de algún tipo de andamiaje que destruirían una vez depositada la momia en la cámara funeraria para que nadie pudiera perturbar su sueño eterno. Pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia que permita afirmar que fuese así. Pero aunque parezca mentira hasta aquí también llegaron los saqueadores. La información que contenían estas chulpas podía haber arrojado un rayo de luz en la investigación de este enigmático pueblo, pero se destruyó impunemente. Sin embargo, en la Laguna de los Cóndores se están encontrando enterramientos en mejores condiciones de conservación. Bajo la supervisión de la arqueóloga Sonia Guillén y del decisivo impulso del sacerdote español Diego Isidoro, varias decenas de fardos funerarios han sido rescatados y depositados en el museo de la ciudad de Leymebamba. Las momias chachapoyas son el producto de un proceso bastante sofisticado. Los cadáveres eran vaciados y sellados mediante unos tapones que les colocaban en el ano y la vagina. La boca se rellenaba con algodón para evitar el hundimiento de las facciones. Luego procedían al enfardelamiento con varias capas de tela, la última de las cuales se adornaba con el dibujo esquemático de los rasgos faciales del difunto. Gracias a este proceso y al ambiente seco y frío de las chulpas de los acantilados donde eran depositadas, su estado de conservación es extraordinario. Una vez confeccionados, los fardos funerarios se introducían en unos envoltorios de madera que hacían las veces de ataúd. Poco a poco, los fardos de la Laguna de los Cóndores irán aportando información a los especialistas. Posiblemente dentro de unos años muchas de las incógnitas actuales sobre los indios blancos serán despejadas. Aunque son muchos los secretos que esconden, quizás algún día sabremos que nos quieren decir los rostros de mirada perdida de los sarcófagos de Carajía, esta especie de moáis peruanos que guardan en su interior las momias chachapoyas. ¿Cómo y por qué fueron colocados allí? De momento no hay respuesta, tenemos que conformarnos con la emoción que produce contemplarlos y saber que en nuestro mundo todavía quedan muchos misterios por descubrir. Y por fin llegaron los incas, su imperio, el Tahuantinsuyo, se extendió desde el actual Ecuador hasta Argentina y Chile absorbiendo todas las culturas anteriores. Se convirtieron en los señores de los Andes. Construyeron ciudades insólitas como la sagrada Machu Picchu, abandonada antes de la llegada de los españoles. No se sabe con certeza quién vivió allí, pero la leyenda cuenta que estaba habitada por vírgenes consagradas y por sumos sacerdotes que eran magos del otro mundo, y que en el Inti Watana, su observatorio astronómico, eran capaces de atar al gran Inti, el supremo dios sol. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.